3, 4 Oye muchachito Ahora me das tu número de teléfono Estoy haciendo un grupito Ajá Vienen un joven Vámonos Querido amigo Que te haya sido Nos llena de tristeza A quienes te quisimos Querido amigo Carlos, querido Nos quedan las memorias De lo que compartimos Tu elegancia y alegría sin igual El sonido magistral de tu timbal Quedará en la memoria popular Y seguirá poniendo al mundo a gozar ¡Anda! Tu timbal sonará Hasta la eternidad Ay, Carlos, pero te extrañaremos Y tu timbal sonará para siempre en la eternidad Tu timbal sonará Hasta la eternidad Ese hombre nunca llegaba tarde Y presionaba con su manera de tocar Tu timbal sonará Hasta la eternidad ¡Ay, en mi corazón! ¡Ay, en mi corazón siempre quedará tu mensaje de hermosa! Tu timbal sonará Hasta la eternidad Hasta la eternidad Si tú pudieras ver ahora Como la gente contigo quise a gozar Tu timbal sonará Hasta la eternidad Que tu timbal, tu timbal, tu timbal, tu timbal quedará Por siempre en la eternidad Tu timbal sonará Hasta la eternidad Las vueltas Las vueltas al mundo que tuviste En la historia quedarán Tu timbal sonará Hasta la eternidad Es que fuiste un hombre excepcional Sin duda alguna El caballero del timbal ¡En serio! ¡Sáumí, sáumí, David! ¡Aullir! ¡Guambea, David! ¡Eso no es de ahora! ¡Ya yo tenía lo mío! ¡A ver, Ganyibra! ¡Amante! ¡Eso no es de ahora! ¡Ya yo tenía lo mío! ¡Eso no es de ahora! ¡Otro vos! Esto no es de ahora Ya yo tenía lo mío Esto no es de ahora Ya yo tenía lo mío Esto no es de ahora Ya yo tenía lo mío Esto no es de ahora, no tenía lo mío Esto no es de ahora, no tenía lo mío Así decía frecuentemente, porque tu forma de tocar no llegó a por el mío Esto no es de ahora, no tenía lo mío Ay, que donde quiera, Carlito se metía, oye, y formaba el lío Esto no es de ahora, no tenía lo mío Ay, que yo, que yo tenía lo mío Que yo, que yo tenía lo mío Y te digo Esto no es de ahora, no tenía lo mío Ay, que mira que ya nos vamos, nos vamos a la moña, te digo Yo tenía lo mío Yo tenía lo mío Yo tenía lo mío Yo tenía lo mío Agraga Tavik Rosado Yo tenía lo mío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!